Sí, pues es que ya fui a terapias, bueno, voy a consulta de normal, alopatex no veo mucha mejoría, ¿no? Más que nada con las alternativas, es donde estoy encontrando. Ahora tratamos de ver qué es lo que pasa en ese software. Sí, sí, porque... En el hardware. Pues, físicamente lo que me afecta es el lado derecho, esta pierna, no puedo caminar y no tengo fuerza. Entonces, si es el lado derecho, evidentemente el problema no es en la pierna, porque como también está en el brazo, algo nos indica que está en el procesador. Sí, pues este, yo empecé hace que será como unos cuatro años o cinco, este, que se me dormían las piernas, no podía manejar, no podía caminar, muy bien. Y después como que ya se me quitó y la vista, después ya no podía ver bien, veía doble. Y después se me quitó. Y ya hace un año, no, en septiembre del año pasado, no es cierto, del 2012, este, ya fue como la caída, así, ya no podía caminar, ya, este, empecé con todos los síntomas. Entonces, bueno, en este momento lo que me cuesta un poco es hablar, o sea, me dificulta. Pero bueno, fui al médico y ya me hicieron estudios y salió que tenía un accidente que tuve un picroma líquido. Entonces ya me hicieron la cirugía en septiembre de este año pasado, dos, ya no se nota, por acá tengo la cicatriz, me abrieron acá y acá para sacarme el líquido. Ah, sí, no, no se nota. No, por estar el cabello así corto. Y este, me hicieron la cirugía, estuve en el hospital, se complicó por infección y estuve ahí, este, me... 22 días hospitalizado. Entonces salí peor, ¿no? Menos podía mover nada la pieza. El dedo este, los dedos se me hacían así, ¿no? Duros, no los podía, este, mover. Los del pie sobre todo, entonces, rehabilitación y poco a poco, pero... Ya puedo caminar, aunque sea con bastón, con silla, pero cuando salí, pues, en silla de ruedas no podía. Rehabilitación, todo física. Yo tomo datos. Entonces, el nombre de Daniel... Sí, Daniel, Juan Daniel Estrada. Pero me dicen Daniel, Daniel Estrada. Estrada, ¿y el otro apellido? López. ¿Edad? 33, a un mes de cumplir 34. No, 34 ya. Bueno, contemos los nueve meses que estuve, ya, 34. Bueno, entonces, ingeniero, sistemas. Sí, sistemas. O sea, que sí les tiendo cuando van a dejar vueltas. Si no, entre usted y yo tenemos que encontrar dónde está ese bug. Sí. Tenemos que hacer un debug enseguida a ver qué fue lo que pasó. Porque yo fui a una terapia de ondas sonoras y me decían, te voy a resetear. Entonces, yo le decía a mi mamá, me va a resetear y él no me entendía. Dije, bueno, me va, este, como a borrar y a empezar de cero. ¿Qué más vamos a mirar hoy en Daniel? Este, pues, no sé. ¿Tristezas hay? Pues, yo creo que en este momento sí, no, no puedo. Eso. Pero antes. Antes. ¿Alguna novia? ¿Algún? ¿Una relación que falló? ¿Algún familiar? Bueno, sí, alguna relación que falló, sí. ¿Relación? Pero, como si, no, como, a ver. ¿Con? Como, no, ocho años. ¿El nombre sin apellido? Ah, Jessica. ¿Cómo se escribe? Con J-E-S-S. Ah, listo. Sí, ¿verdad? Cada quien lo escribe como quiere. Ah, sí. ¿Cómo? Ocho. Ocho años, no. ¿Qué pasó con Jessica? Pues, estuvimos, este, duramos cuatro años. Y, íbamos, este, aparentemente bien. Y, de pronto, pues, entró a trabajar. Y, ya no, este, ya no tenía tiempo, ¿no? Pero yo me daba cuenta que sí, sí tenía tiempo. El problema es que, este, pues, ya conocí a una persona. Y, y empezó, este, con cosas, ¿no? De que, no, sí, no. Y, ya, cuando me di cuenta, pues, ya, este, terminamos. Porque yo fui el que noté que el cambio. Y, pues, como, ¿qué será? Como al mes entre que se iba a casar con él. Ah, verdad. Y, como al, pues, sí, porque ya estaba embarazada y todo. Ah, no, no. Y, entonces, sí fue. Sí fue, para mí fue sorpresa. Porque, bueno, ¿a qué hora pasó? Claro. Aunque ella diga que no. Claro, sí. Sí, pues, no, no, no conoce a alguien y se embaraza así. Y se casa de un día para otro, ¿no? ¿Usted no había notado cuando estaba mirándose al espejo que tenía un par de cositas aquí? No. Un par de cuernos. Bueno. Claro, hasta que después sí ya me dolía. Claro. Bueno. ¿Qué más relacionado ha fallado por ahí? Pues, es la, pues, digamos que la más fuerte, ¿no? Porque la relación que tengo ahorita ya tengo un buen rato, ¿no? Ya, como seis años y con sus cosas, pero bien va, o sea, va. Ahí va. Ahí va, ahí va, ya seis años. ¿Quién ha muerto que te haya afectado? Muerto. Pues, pues, familiar cerca, ninguno que yo sepa, o sea, que tenga así. Que te haya dolido. No. Miedos, ¿a qué tienes? Miedo. Pues, pues, tal vez a, este, hablando de cosas al mar, ¿no? A lo profundo del agua. Y en lo personal, pues, a, a no sentirme como realizado, ¿no? Por la edad que tengo, yo quisiera ya tener más. Tengo trabajo, bueno, no hay, ya estoy incapacitado, pero sí me gustaría tener como más, más cosas, sobre todo dentro de mi carrera, ¿no? Porque no trabajo de eso, trabajo de maestro. Entonces, me gustaría más hacia la parte tecnológica. Es que yo estuve en un grupo, así de, este, no estuve activo de meditación, todo eso, pero ellos mencionan mucho el fin del mundo, ¿no? De los mayas, y el 2012, entonces, siento que yo dejé, y sobre todo, este, por los papás, pues dejamos mucho el, pasar el tiempo, como 10 años, ¿no? Hasta el 2012, de no hacer nada. Eso, porque ya se va a terminar. Sí, y es que era muy seguro, ¿no? Según esto, que, que algo iba a pasar y que ya no iba a seguir. Entonces, yo dejé, pues sí, terminé mi carrera en el 2002, pero de ahí dejé, este, pasar, pues, pues, ¿qué será? 10 años, de... Tenemos que recuperar eso otra vez. Sí, entonces, yo siento que eso me afectó también, ¿no? Miedo, no, este, pues, a que ya no pasó lo que se supone que iba a pasar y, y ahora me quedé así como, ¿qué hago? Y, pues, usted sabe, ¿no? Con esto, la tecnología hay que actualizarse y, entonces... No, eso en los celulares sí que está cambiando eso. Sí, ¿no? O sea, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, la camarita, antes era una cámara. Eso. Eso. Entonces, para mí, siento que a lo mejor miedo a no, este, ser capaz de... Miedo a no ser capaz. Sí, de enfrentarme ya, pues, a lo nuevo, ¿no? Que está la tecnología, todo, los nuevos trabajos que piden. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte de redes, porque mi carrera es ingeniería en sistema, perdón, computación y redes. Entonces, a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Sobre todo ahora las inalámbricas, ¿no? Claro, ya. Pero cuando yo estudié, era como el futuro lo inalámbrico, no estaba en ese momento. Y ahora, pues, ya todo... Ya lo inalámbrico tiende a desaparecer. Sí, ya. Entonces, para mí, yo siento que eso me quedé muy rezagado por estar pensando en otras cosas. Y yo trabajo, soy maestro, doy clases de computación en la escuela. Pero, pues, a secundaria no, este, no llegamos a, pues, a meternos mucho en la computación, ¿no? Básicamente, este, muchos alumnos están aprendiendo a usar la computadora. Entonces, les enseño. Entonces, todo lo demás que yo, este, pues, es por mi cuenta, ¿no? Y va enfocado a Windows, o también le mencionan Linux. Pues, mucho Windows, porque ahí en la escuela tenemos, este, Windows. Windows. Sí. Sí, para ellas, como son secundarios y lo que usan más, yo les quisiera enseñar otra cosa, pero como, para ellas, el mundo ahorita es redes sociales y en el Facebook. Está montadita nomás. Sí, sí, sí. La pinturita. Entonces, pues, les enseño lo... Y como muchas no saben, pues, a usar, este, tal, la figura, todo, todo esto, ¿no? Y ahora, pues, lo que es Internet. ¿Qué está mandando? Que lo que quieren ellas, este, aprender, ¿no? Bueno, ¿qué otros miedos hay? Pues, conscientes. No, ahorita no, no, no los tengo así claros. Bueno, es el rabia, coraje. Pues, tengo coraje, yo creo que sí a todo, ¿no? Así a... De que no, este... En este momento, por la enfermedad, tengo coraje de que no puedo hacer, este, cosas, ¿no? No puedo hacer... ¿Cómo se puede decir, no? Creo que... Autode... Ajá, porque ahora soy dependiente de que me traigan, me lleven, me... Hasta... Unos meses atrás, pues, hasta el baño, ¿no? Prácticamente, casi, casi. Entonces, todo eso es una lucha mía de todos los días. De que yo puedo hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo... Por ejemplo, en este momento venimos aquí a México, pues, en mi coche, pero yo vengo atrás. Entonces, eso, a mí, yo siento que me va afectando el decir, bueno, yo podía, este, manejar, yo podía... Cada vez lo fui dejando hacer porque, pues, o ya no veía bien, ya veía doble, pues, ya no podía, este, mover las piernas. Pero, si tenemos que mirar que lo que está allá en el procesador, afortunadamente es, pues, ya vamos en i7, me parece. I7. Ese yo pienso que es mucho más que i... Sí, por lo menos tiene doble, doble procesador. Sí. Y uno de los dos procesadores, yo no pienso que sean los dos, está teniendo algún... Sí, porque de este lado, lado izquierdo, este... Está bien, está bien. Y lado derecho todo, o sea, por un... Tuve también una época, así como un año, que no podía escribir, no podía agarrar, o sea, estaban así, no... Escribí en todos los días, hasta que ya la pude mover, no podía escribir tan fluido, bueno, pero, todo lado derecho, todo. Si era de día, o era de noche. Jessica. Me vinieron dos, eran muchos, pero los más, cuando estaba chiquito, como de 5 años, este... Viendo la tele en el cuarto. Es el que más recuerdo. ¿Y qué estás haciendo ahí en el cuarto? En la cama, viendo la tele. Es lo que recuerdo haciendo. ¿Qué programa estás viendo? Pues las caricaturas, pero no recuerdo. Ajá, caricaturas. Sí. ¿Alguien contigo? No. No, solo... Mis papás trabajando, supongo. Ajá. Ahora voy a contar de 1 a 5. Y recuerdas otro momento de tu niñez. 1. Profundo. 2. Más profundo. 3. Otro momento en tu niñez. 4. Recuérdalo. 5. 5. El kinder. Estoy en el kinder. Sí. Igual, más o menos de la edad. 6 años. ¿Unos 6 años? Ajá. En clase, viendo cómo... Da la clase la maestra. Y esperando a que ella sea el recreo para salir a jugar. Ajá. Sí, es lo que recuerdo. Y ya salgo a jugar. Salgo a jugar. ¿Y a qué juegas? Pues, no recuerdo correr con los compañeros, pero no... Ajá. Perfecto. No tengo así claro. Ajá. ¿Estás contento? Sí. 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 ¿Vos qué acabó la clase? Salgo a jugar. Ajá. Qué bueno. Disfruta toda esa energía allí de ese juego. Siéntela. Y ahora, con esa energía que estás sintiendo, esa alegría, ve profundo a otro momento en tu niñez. Contaré de 1 a 5. 1. Profundo. 2. Más profundo. 3. 4. 5. 5. 5. 6. igual en clase de inglés pero no me gusta y ahí ya quiero que se acabe y bueno quiero me quiero salir porque no me gusta la maestra como es ¿qué es lo que no te gusta de la teacher? pues que no lo entiendo y no no sé no me explica lo que lo que no entiendo y me da pena preguntar la burla de los compañeros me da pena que preguntar y que vean que no a ver yo pregunto algo antes de que tus compañeros supieran ¿sabían? ¿conoces alguno siquiera? uno solo que supiera antes de saber no, no existe no lo busques que eso es imposible el sentido común la lógica dicen que eso no no, pues bien estás en un grupo con un montón de compañeros ignorantes igual que tú igual que yo estamos aprendiendo si ya supieran estarían de teacher no de alumno o sea que si tú preguntas es señal de que no sabes completamente correcto porque si tú supieras para qué vas a preguntar dímelo no tiene sentido o sea que es completamente normal que allí pregunten para eso están lo que pasa es que para la bobada no han inventado pomada todavía el sentirte mal sentir pena porque ibas a preguntar y se iban a dar cuenta de que no sabías cosa que es completamente lógica te perdonas por bobo más que por ignorante porque la ignorancia con el conocimiento se borra la bobada si hay que perdonarla ¿me la entregas? yo me llevo esa bobada no la necesitas vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que quedó libre coloca algo bonito algo agradable puede ser montañas una cabaña algo bonito y ahora con eso bonito en tu corazón regresa al salón de clase a la escuela y vuelve a vivenciar ese momento y dime ¿qué está sucediendo? pues ya me siento más tranquilo y pongo más atención claro claro que rico para que entiendas que los gringos no toman agua ninguno de ellos toma agua haya tomado una cosa transparente que llaman water y allá en las casas yo no sé por qué los ladrones no se entran porque ellos no usan windows perdón no usan ventanas usan windows ellos no tienen cabello en las cabezas tienen hair y ellos no comen naranjas no saben qué es eso allá todos comen ese orange pues eso lo vas a aprender ahora con la teacher para que veas qué montón de gente rara hay en el mundo también me pasa con ella la de inglés que quiere ir al baño y no me deja porque quiere que pregunten que perdón que pida permiso en inglés y yo no sé no sé cómo se dice y no me deja estirar al baño entonces no excuse me teacher restroom ok go go there y si no si ella no te autoriza tranquilo el orinar es algo completamente natural no conozco hasta ahora nadie ni siquiera un animal de la selva que no orine pues si la cosa se pone muy extrema te orinas allí para que ella le enseñe a los niños cómo se dice orinar en inglés el problema es de ella no tuyo ya te doy permiso si ok anda al red room después de que nunca me dejaba ir pedí permiso y ya me dejó eso mira que maravilla porque ella ve que tú estás poniendo ya atención en clase si y pues no no puede concentrar con eso te vas a dar cuenta de que en Estados Unidos ni en Inglaterra no hay ciudades ellos no saben que es eso no tienen ciudades yo no sé esos gringos porque tienen unas cosas todas raras que llaman disquesiris pues eso lo vas a aprender ahí en inglés y ahora con ese amor que estás sintiendo y crece y crece ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado igual en esa escuela los compañeros que se burlaban porque en esa época no tenía dinero igual que ellos mis papás pues pues van a tener que burlar también de Jesús porque Jesús tampoco tenía dinero y que curioso yo estoy seguro muchos de ellos son disque cristianos seguidores de Jesús con qué cara se burlan de un niño que no tiene dinero igual que el maestro ¿quién de ellos se burló más? ¿cómo se llama? no recuerdo su nombre Juan ok quiero hablar con Juan permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de una a tres y cambias uno, dos, tres cambia Juan ¿qué le dijiste tú a Daniel que lo hizo sentir mal? que no tenía dinero ajá que era pobre ajá en esta escuela no hay niños pobres ajá que no no venían por ahí en coche ajá no tenía los juguetes que yo tengo ajá Juan tú has pensado quiénes hicieron los coches obreros que no tenían coche pero que tenían que trabajar para fabricar ese coche que tu papá tiene tú sabes de dónde salió el alimento que cenas fue gracias fue gracias a personas que no tienen dinero campesinos que tuvieron que arar y sembrar el campo tú sabes de dónde viene esa ropa que tienes ahí ese vestido obreras en la India en la China o en México sin educación sin dinero lo tejieron para ti Juan Jesús no tenía dinero y antes de que la gente tuviera dinero nadie tenía dinero quisieras que Daniel te perdone por haberlo hecho sentir mal sí háblale que él te esté escuchando yo siempre me burlé de de ti con mis demás amigos pues te pido disculpas ya no me voy a burlar de que no tengas cosas juguetes mochilas igual ropa pues eso le pido que me disculpe eso sí es Benito Juan más vale tarde que nunca ahora déjame con Daniel Daniel le perdonas eso y un poquito más no sabía lo que decía no lo había analizado pues sí me me hizo sufrir pero vayas a ver trataré de de olvidar perdonar no no es necesario que lo olvides si tú perdonas ya el recuerdo va a quedar sin emoción ya no te va a afectar pero lo puedes recordar para que te sirva de enseñanza para que el día mañana en alguna escuela donde tú enseñes no trates mal a ningún niño que tú veas con la ropa sucia o descalzo porque no sabemos si sus padres no tenían dinero pues toma la lección hay maestros que enseñan en el modo no no haga eso no se tire no se ensucia no me conteste no grite no lo sacuda no corra y hay maestros que enseñan con el método sí perfecto así se dice ese es el resultado así hay que correr me gusta lo que usted hizo no se preocupe por la ropa sucia que se lo lave el jabón lo importante es que usted pasó alegre contento y eso ¿cómo lo aprendes? con esos maestros en este caso Juan ¿cómo no debes tratar a un niño en la escuela? ¿se lo perdonamos? sí perdonémonos yo me llevo ese sentimiento vámonos 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 fuera y ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito cuando te estabas subiendo de ese árbol cuando conociste el mar cuando fuiste a la montaña y ahora con eso lindo ese recuerdo en tu corazón ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado en la niñez me afectó mucho no no jugar con mi papá porque él trabajaba ajá y pues estar solo todo el tiempo ajá bueno ese niño no existe hace mucho rato se desintegró y sus elementos bioquímicos retornaron por distintos caminos a la tierra miremos los dientes que él tenía hace rato se los llevó un ratón grande mexicano el ratón Pérez el cabello que él tenía en la cabeza hace rato quedó en las peluquerías las uñas que tenía en sus dedos hace rato las cortaron el esqueletico que él tenía que era talla 1 por lo pequeño ya no existe porque ahora es un esqueleto talla 6 más grande el forrito de piel que cubría ese esqueleto también era talla 1 este forro que estoy tocando es talla 6 conclusión no es el forro la sangre que corría por las venitas de ese niño es distinta a la que hoy corre por tus arterias conclusión la sangre tampoco sigo mirando y nos sigo encontrando conclusión el niño ya no existe se desintegró o sea que también podemos borrar de ese tablero imaginario ese recuerdo que afectó al niño pero que ya no corresponde a la realidad sustancial congénita del adulto retiramos eso eso retiremos esa emoción toma la enseñanza un profesor no en el sentido de que estás aprendiendo cómo no debes actuar cuando tengas familia y estés trabajando vas a buscar la manera de estar más con tu hijo en las noches o los domingos o ir a jugar con el fútbol pelota alguna cosa para compensar toma la lección entonces entrégame esa emoción ese sentimiento yo me lo llevo esa soledad porque ahora ya como adulto puedes darte toda la compañía que quieras entonces vámonos 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 fuera y ahora en este espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito agradable puedes colocar tu familia tus amigos una montaña una cabaña con chimenea calentando esa sala y sintiendo ese calor de hogar ¿qué colocaste? la chimenea me gustó perfecto muy lindo toda la familia reunida recibiendo ese calorcillo allí alrededor de la chimenea y contando anécdotas la abuela y el abuelo contándole a los nietos ahora con ese momento de amor en tu corazón ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado pues de la infancia yo creo que serían los miedos de que nunca me dejaban hacer nada todo tenía que estar este yo callado ya sea por pues los tíos las tías los papás todos me callaban no tenía que estar callado sentado bien portado sin jugar encerrado en el cuarto ¿no? o sea viendo la tele eso no no me gustaba ajá siempre guarda silencio no corras no hagas no contestes un profesor no ahí lo tienes mira que te está enseñando te está enseñando que cuando tengas hijos no debes hacer absolutamente nada de eso nada debes dejar a tu hijo libre que corra que se suba al árbol que monte en bicicleta que hable que se exprese mira que enseñanza tan buena la que te acaba de dar fue duro costó trabajo pero ya se quedó grabada en tu interior ya no se borra ya cuando tengas ese hijo vas a correr con él vas a jugar pelota vas a empujarlo en el columpio vas a ir al parque con él a comer helado sí entonces ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado pues ya este en la universidad yo vivo cerca de de unas tías que son las que me cuidaron de niña que son las que no me dejaban este pues acertado como niño ya de grande me acuerdo que yo precisamente este empecé a andar con una relación con este con Jessica y ahí se empezó un un problema porque ellas no les parecía y me empezaron a nacer este pues la vida imposible con ellas de que pues iba a mi casa y no nada más se la pasaban vigilándome aunque ya yo ya estaba grande pues ya se la pasaban ahí acosando molestando cuidando que no este pues que no no hiciera cosas ajá y pues yo me sentía como no me sentía en mi casa pues me sentía como está la vida vigilado cualquier cosa que haciera marcarle a mis papás para informarles que 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 salía que le llegué que si no estaba ajá que si ella ya había llegado a la casa no sé yo no me sentía como como se llama la tía son tres que no se casaron se llama Aida socorro y Alicia o tía Onisia quiero hablar con una de ellas quiero hablar con Alicia voy a contar de una a tres y cambias permítele que se exprese a través de tu mente uno dos tres cambia Alicia lo que me está diciendo Daniel es cierto que usted lo prohibieron que usted lo limitaba que usted lo vigilaban sí para qué lo hacían si ya él es grande porque hasta que él se casara podía estar con ella solas a ver Alicia no exageremos estoy de acuerdo con ustedes porque yo también soy papá y también tengo hija en que no haga relaciones prematrimoniales pues de intimidad tú me entiendes sí pero claro que la tiene que conocer a lo mejor un beso porque eso tú sabes tú también no tú no sabes porque tú eres soltera pero yo fui novio yo sé lo que es eso él tiene que enamorarse tiene que conocer a la muchacha cómo se va a casar y después conocerla eso no tiene sentido Alicia quien compra un producto sin primero abrirlo sacarlo del empaque y a veces lo permiten ensayar imagina lo que es un matrimonio unirse con otra persona por el resto de su vida entonces estoy de acuerdo contigo en que no tengan relaciones íntimas porque agua que no arde beber déjala correr y agua que arde tomar no le ensucies antes o sea que ahí comparto lo tuyo lo que no comparto es que vayan al extremo de estarlo vigilando de cohibiéndolo que le cogió la mano que la acarició que salió con ella que se fueron para cine eso se llama prejuzgar Alicia eso se llama precondenar eso se llama hacer prejuicio con razón a veces en las leyes cogen al inocente lo meten a la cárcel y él después demuestre que es inocente no Alicia bueno es culantro pero no tanto tú quisieras que Daniel te perdone por la exageración no digo por la idea no digo por la intención porque es sana fue por el exceso ¿quieres que Daniel te perdone? sí bien él te está escuchando háblale hijo tú sabes que que tu mamá está enferma y tú no tienes que hacer cosas que no pero tal vez exagere un poco pero te pido perdón ojalá puedas perdonar todos los momentos que te hice pasar tal vez ya exagere un poco o mucho pero ojalá me perdone déjame con Daniel Daniel le perdonamos eso y un poquito más pues es solterona ella no sabe lo que es enamorarse ella no sabe lo que es sentir el corazón haciendo como un tambor africano perdonamos una vez a las tres solteronas pues sí me costó trabajo toda esa etapa pero pues sí las entiendo ya ok perdonemos a las tres solteronas vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito algo agradable algo feliz puedes poner una playa increíble esa una playa arena blanca la brisa acariciando tu rostro el sol las gaviotas volando allí cerca emitiendo sus granidos se siente el sonido del oleaje arrullador se siente ese aroma salino que viene del mar se siente esa energía que allí vibra como dicen los muchachos buena vibra entonces disfruta esa playa siéntela sí rico gozala disfruta siente esa calidez en todo tu cuerpo siente como la arena masajea los dedos de tus pies al caminar y ahora con ese amor que allí se siente ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado en esa época en esa época en ese cambio mal le hicieron la cirugía porque detectaron una enfermedad grave y para mí fue fue complicado esa etapa por las tías por la etapa que estaba en la escuela muy pesada y pues estar con preocupación preocupación significa sufrir antes de que las cosas ocurran yo el otro día casi me ganó la lotería después descubrí por qué no me la había ganado no compré el billete el otro día casi me atropelló un carro no me atropelló porque yo estaba dentro de mi casa el otro día casi y resulta que me fui al diccionario de la rala que hay en mexicanos la lengua a ver qué significa casi y encontré qué significaba no casi me ganó la lotería no me la gané casi me caigo de la cama no me caí casi me atropelló en alto no me atropelló casi se muere mi mamá no se murió tu mamá se alivió sí entonces no guardemos más ¿para qué? esa preocupación que entre otras cosas es algo que no corresponde con la realidad sustancial congénita de los elementos ¿me entregas eso? ¿yo me lo llevo? a ver yo me llevo esa preocupación vámonos 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 fuera ahora ¿dónde estaba esa preocupación que vamos a colocar? un recuerdo otra vez otra playa otra playa me gusta mucho ajá entonces disfruta esa playa gózala corre siente esa energía siente esa vitalidad cómo activa y potencia todas las células de tus piernas cómo activa cómo activa y cómo potencia toda la célula de tu brazo siente esa energía cómo entra y cómo recorre los dos hemisferios de tu cerebro es como si la percibieras son como corrientes de energía activando esas redes neuronales se siente la vibración y se siente como baja por la columna vertebral por cada vértebra por cada nervio y se expande por los brazos las piernas siente ese aroma del mar aroma sanador la humanidad va al mar desde hace milenios a encontrar allí la sanación ese mar es como un bálsamo su aroma el contacto con el agua pues ahora siente ese aire balsámico entrando por todos los alveolos de los pulmones entrando por todos los circuitos pulmonares siéntelo y siente cómo es energía milenaria de ese oleaje ahora pone en vibración todo tu cuerpo y va conectando esas redes neuronales neuronales que estaban desconectadas activalas poténcialas enciende todos los circuitos activalos hemisferio izquierdo hemisferio derecho activalos todos esos circuitos neuronales y sientes cómo se van haciendo esas conexiones allá bioquímicas esas conexiones eléctricas y sientes que se van encendiendo todos los circuitos es como si lo estuvieran viendo en un monitor de video se van activando todos los circuitos de las redes neuronales siento el calor siento el calor pero siento que no en este momento no me afecta como normalmente normalmente nos retira esa palabra que eso no era normalmente mira qué rico cómo sientes ya la energía sientes ya el calor cómo se van activando esos circuitos y cómo esos músculos que estaban adormecidos comienzan ya a despertar y te sientes feliz te sientes de maravilla y sientes esa playa sientes cómo las olas del mar llegan a tus pies y mansamente se duermen allí se siente esa vitalidad se ve el vaivén de los penachos de las palmeras se siente la brisa la energía vital del sol te sientes súper allí sientes energía siente cómo baja por tu cabeza hacia abajo y va activando todos los circuitos neuronales se siente cómo baja la energía por tu columna vertebral hacia abajo por el tálamo y se va expandiendo por cada nervio por cada músculo por cada fibra y va bajando y bajando y se va expandiendo por cada célula por cada conexión nerviosa son como impulsos de energía que están activando encendiendo todos los circuitos siéntelo y ahora que también se están activando los circuitos del amor del perdón de la paz perdonamos a Jessica si en algún momento consciente o inconsciente te hizo sentir mal muy fácil muy fácil no la perdones y vamos a hacer un supositorio imaginario que tu relación con Jessica siguió y estás en el engaño porque como no te has dado cuenta de nada todavía estás en el engaño o sea no has tenido todavía el desengaño y ustedes formalizaron una relación y viven juntos y un día yo pasaba por la colonia por la que vives y alcancé a escuchar así de accidente una conversación oye Pancho aquí en Cuernavaca hay alces no Julio alces no hay aquí eso es en Norteamérica en Alaska eh Pancho yo te juro que llovió en alces ese animal tiene unos cuernos muy grandes no Julio entonces fue que se escapó del zoológico pero aquí en ambiente natural no hay alces eh Pancho entonces yo me fumé esa marihuana verde que fue lo que yo fumé fumé mire mire rápido 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 antes de que voltee a la esquina mírenlo mírenlo allá va Julio hable pasito eso no es un alce eso es don Daniel lo que pasa es que él no sabe que le ponen los cuernos siquiera no escuchó Julio porque nos metimos en un lío los dos afortunadamente ese diálogo no va a ocurrir y por qué no va a ocurrir porque tuviste un desengaño usted sabe lo que es un desengaño según el diccionario mexicano de la rala que me la lengua significa salir del engaño y tú saliste del engaño entonces yo pregunto si estás en el desierto sintiendo esa sed y sales al agua fresca de un manantial te alegras claro que sí si estás en la pobreza y sales a la riqueza te alegras claro que sí si estás en la enfermedad y sales a la a la alegría de la salud del bienestar te alegras claro que sí si estás en la oscuridad y sales a la luz diáfana del sol te alegras claro que sí y si estás en un engaño y sales al desengaño te alegras eso es lo lógico pues hágale perdonamos entonces ahora sí a Jessica que te permitió salir a tiempo del engaño sí hágale vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre podemos poner a tu novia podemos poner a tu familia pues hágale que ya ya salió esa es mira qué bonito ahora con ese amor que crece y crece más en ese corazón ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado y mientras lo haces todo el sistema celular de tu cuerpo está activándose todo se está potenciando ¿sientes cómo esa energía baja por tu cabeza hacia abajo? ¿sientes cómo va recorriendo los hemisferios cerebrales y va nuevamente conectando los circuitos que se habían apagado ¿lo sientes? sí siento como que me quitan un peso pues disfrútalo gózalo ya puedes mover tus brazos muévelos sí siento siento calor las piernas siento calor en las piernas muévelas sí siento tenía frío ajá así me siento muy esa es la energía bioquímica que ya está ejerciendo su acción está reparando lo que había que reparar está uniendo lo que había que unir sí tiene mucho frío en los pies más calor voy sintiendo ajá cuando sientas que se han activado todos los circuitos neuronales me dices activalos enciéndelos poténcialos a todos y recuerda cuando estás corriendo allí por la playa siéntelo disfrútalo y cuando te estás subiendo a ese árbol y cuando estás montando en ese columpio siente como todos los músculos se ponen en acción y te sientes todo un campeón ahora campeón yo te hago una pregunta ¿consideras que ya estás preparado para regresar ahora sí a poner en acción a poner en acción todos esos músculos? sí quiero activar ya quiero correr ya quiero correr bueno tampoco exagere no es para tanto primero tenemos que caminar y después correr y saltar entonces campeón ¿estamos listos? ¿estamos listos? hágale pues entonces mientras usted disfrute esa playa yo voy a contarte unas cinco y con cada número vas a regresar lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y cada noche cuando te acuestes pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos dormirás plácido y profundo hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir más y más vitalizado más y más energizado más y más saludable y sobre todo feliz uno comienzas a regresar poco a poco despacio dos te sientes liviano, liviano flotando como una pluma de cuernavaca tres sigue regresando sientes unas energías unas corrientes maravillosas por todo tu cuerpo cuatro preparado que va a despertar el hombre más ágil más vital más 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 de todo cuernavaca y de todo México preparado cinco despierta ya está medio calor y no estamos en cuernavaca no para que se entienda lo que está diciendo Daniel tengo calor resulta que en este momento aquí en México pues en el Distrito Federal estamos sintiendo mucho frío pero lo que Daniel está diciendo me alegra porque eso significa que todas esas corrientes de sanación ya están haciendo su efecto ¿qué más sientes? pues siento mal las piernas esta pierna la siento más ¿cómo se puede decir? como flexible como más ágil ajá siento flexible y ágil la pierna se me quitaba el ferro en los pies ajá maravilloso ¿recomiendas esta experiencia a la juventud mexicana? sí ¿qué le dirías? pues que lo tengan que intentar y probar cambiar sí ¿permites compartir la experiencia? ¿cómo compartir? sí que otros puedan ver el video para que ellos se animen también a sanar ok entonces voy a dar mis datos hola te tengo buenas noticias estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar te entregaremos en el curso además de nuestro libro que es muy completo una memoria con mucha información cerca de 30 gigas en archivos de audio y video ello te convertirá en un gran experto aprovecha ahora mismo esta oportunidad cupos limitados inscríbete ya guten morgen buenos días estimados amigos y colegas me complace invitarlos al curso de hipnosis introspectiva que impartiré por primera vez en Alemania en la ciudad de Colonia del 27 al 30 de junio este curso presencial y en línea está diseñado para aquellos que desean aprender mi método único de hipnosis el cual combina protocolos serios en el área psicoemocional y espiritual es una excelente es una excelente oportunidad tanto para principiantes como para mis exalunos quienes recibirán un 50% de descuento como actualización de sus conocimientos además este curso está abierto para colegas que actualmente no ejercen como terapeutas y para aquellos interesados en profundizar en el desarrollo personal no dejen pasar esta valiosa oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de la hipnosis introspectiva los cupos son limitados así que les recomiendo registrarse lo antes posible en la sección de cursos de mi página web www.aureliomejía.com los espero en Colonia para vivir una experiencia transformadora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!